¿Qué es la Secretaría de Cultura? Presentamos nuevamente la fila de trompetas que se incorporó este año a la orquesta. Son pequeñas cosas que van sumando al crecimiento de este proyecto que ya lleva muchos años y esta mañana pensaba que en sí no es solo el hecho del instrumento, de esto material, sino es todo lo que habla este instrumento. Este instrumento le está posibilitando a los chicos conocer, es un instrumento que por ahí poco se conoce acá, hacer crecer la orquesta y generarle el entusiasmo para dedicarse a esto que es la música que es tan lindo. Y seguramente de acá hay más, muchos chicos de estos quizás elijan seguir en este camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!